Estamos en Yerbabuena, en la localidad cercana a San Miguel de Tucumán y se está realizando el Encuentro Nacional de la Seda con la transformación y el agregado de valor. Han sido convocados productores, artesanos, diseñadores, emprendedores, técnicos, profesionales. Estamos finalizando una etapa de trabajo de cuatro años dentro de este proyecto Adelante, llevado a cabo por el INTI, junto con el INTA y otras instituciones que pertenecen a esta sociedad desde hace cuatro años trabajando, capacitando y por sobre todas las cosas, transfiriendo el conocimiento, un intercambio de saberes, pudiendo conocernos y la habilidad para esta transformación del material que se denomina la reina de los textiles. En el AMBA se conformó un centro de multiplicación y un banco germoplasma de morera. En Santiago del Estero se hizo un centro demostrativo agroecológico y en Salta se empezó a trabajar fuertemente estos años en todo lo que es el rescate y caracterización de especies de mariposas nativas con propiedades textiles, un rescate cultural de una variedad tradicional de nuestro país. En esa instancia lo que estamos haciendo es dar herramientas para fortalecer esos grupos que ya están, digamos, potenciados desde el apoyo financiero, se compraron equipos, capacitaciones, se ponen en común esos resultados y estamos usándolo también como espacio para empezar a hacer un balance de lo que fueron estos años del proceso y empezar a planificar la agenda futura a partir del cierre puntual del proyecto.